¿Learning with PeeBee ha sido confirmada? Recientemente se descubrió que en febrero de este año, Cartoon Network registró como trademark los nombres de PeeBee, Come and Learn with PeeBee y Learning with PeeBee, por lo que ha surgido la discusión entre los fans acerca de lo que Cartoon Network y Adult Swim pueden estar planeando otras bambalinas. Si bien hay que recordar que esta noticia puede que no compruebe nada, hace que nos preguntemos.